Para convertir en fracción este tipo de decimales, arriba se coloca todo el número pero sin punto y sin sombrero, así 228, y le restamos lo que está afuera del sombrero, o sea solo el 2. Ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Dos números, por eso dos nueves. Ahora ahí mismo después del punto, no hay números sin sombrero, pero si hubiesen, completaríamos con ceros abajo, pero no hay. Arriba restamos y queda 226, abajo 99, ahora, ¿esto se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 99 solo se puede dividir entre 3 y entre 11, pero el de arriba no se puede ni entre 3 ni entre 11, por eso ahí queda.